La base de un próspero negocio es un buen asesoramiento legal. En las oficinas legales del licenciado Alexander Aponte, trabajamos a la altura de sus necesidades. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, asesoramos las principales ciudades, negocios y corporaciones del Estado. Hola, soy Alexander Aponte, tu representante legal, a la altura de tu necesidad. Pues Daniel, te cuento que la hora ha llegado. Estamos a punto de presentar el reportaje llamado Dominicanos en Connecticut que el equipo de PostLatino ha hecho. O sea que te invito a verlo, muchas personalidades del medio, reconocidos dominicanos ilustres, alcaldes dominicanos. Tenemos un sinfín de personalidades que están haciendo una diferencia en la República Dominicana y aquí en Connecticut. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo entonces. Lo que más extraño de mi patria es todo. El calor humano, las playas, el arte en Perangura. Las gentes, los campos, el cantar del gallo. Todo lo de mi patria es bonito y todo lo extraño. El mangú y la bichola con luces, eso extraño bastante a mi quiqueña. Extraño a mi quiqueña, el calor, ese calorcito caliente de mi país. Extraño a la gente y sobre todo mi familia. Ya los dominicanos no tienen tantas dificultades cuando llegan, porque siempre tienen algún pariente o algo, pero es dura, la vida es dura siempre para un comienzo, porque siempre cuando tú cambias de una vida para otra, siempre hay un comienzo. Y es muy difícil la vida, principalmente aquí en Estados Unidos. La adaptación para toda la cosa que uno siempre busca, un sueño mejor, pero se le hace difícil. En 1987 las circunstancias eran tal vez un poco distintas a las de ahora. Era solo un asunto de planeamiento en el negocio, adquisición un poco de capital y dar rienda suelta a ese plan. En ese año yo empecé a laborar en un videoestomac. Luego pasamos a una tienda de venta de celulares con singular wireless. Y actualmente pues estamos concentrados totalmente en lo que es el servicio satelital como dealer exclusivo de DirecTV. Sí, es un poco difícil para un dominicano o cualquier otro latinoamericano incursionar en el negocio, pero no es imposible. Mira, lo que más extraño de mi tienda es especialmente la bichuela con dulce que se hace, ya que uno como va y viene a la patria, pero de repente tiene que esperar el día de Semana Santa para poder comerse un vaso o tomarse un vaso de bichuela con dulce. Bueno, el calor de mi gente, la comida y la amistad que nos mantenemos todos los dominicanos. Cada día comienza... Saludo a mi República Dominicana en su 167 aniversario. Celebramos hoy nuestro día, el Día de Independencia Dominicana. Así como también celebramos el poder encontrarnos todos aquí y poder decir en un solo grito, que viva la República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! El domingo 27 de febrero, la comunidad dominicana en Connecticut festejó el 167 aniversario de la Independencia de República Dominicana. Actos oficiales se realizaron en el Capitolio y la Alcaldía de Hartford, donde se contó con la visita del Honorable Alcalde de la ciudad de Lawrence, Massachusetts, William Lantigua, de origen dominicano. También se realizaron reconocimientos a dominicanos ilustres como Margarita Montalvo y Mercedes Rodríguez, entre otros. El primer momento ha resultado hoy, el día 27 de febrero de 2011, como el Día de Independencia de la República Dominicana en la Ciudad de Barca. Tú puedes lucir bella y espectacular en estas fiestas con la atención personalizada de Irán Valdés. Avanti Salón, 283 de la Neuritan Avenue en Hartford o llámanos al 860-478-5872. Avanti Salón, dándote el look que mereces. Ahora tu fiesta puede ser la mejor. Con Cholito Party empieza la diversión. Contamos con payasos, animadoras, títeres, muñecos, caritas pintadas, juegos, música, DJ y filmación profesional. Las mejores fiestas de todo con Ericu. Con Cholito Party. Informes, 860-816-3691. Queridos amigos, la media hora se pasó volando. Fue un honor y un gusto presentar ese reportaje de Dominicanos en Connecticut. Creo que todos los hemos disfrutado. Un saludo muy especial para los que están en casita, nuestros hermanos dominicanos. Tenemos también en Postlatino, gente dominicana, Elvis, Yanely, Gillo. Y junto también con todo el equipo de Postlatino queremos desearles muchas felicidades a la República Dominicana, la tierra de Sánchez, Duarte y Mella. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!